Y salamos en vivo, y nos hay que achar una mentira Y esto nos para y esto sigue, esto nos para y esto sigue Seguimos, 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 y que siga, que siga, que siga bailando Al ritmo de dos años que echamos a BCH, para que nunca deje bailar Yo tenía una pata blanca, yo tenía una pata blanca que se echaba a bailar Estaba comprometida, estaba comprometida por un solito de sociedad Yo tenía una pata blanca, yo tenía una pata blanca que se echaba a bailar Estaba comprometida, estaba comprometida por un solito de sociedad Como dice el chino placa, ya le dio permiso pa' contraer un matrimonio Con un solito de sociedad que no salvaba tanto Yo le dejo el permiso pa' contraer un matrimonio Porque la gente decía, ese tono es un demonio Dicen, ay, 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 la pata blanca